...pa Salomón Bueno, pues aquí tenemos que agarrar las tubas, compadre Ya hace mucho que no tocaba las tubas Desde cuando anduve en la banda el recodo, compadre ¡Diego! Pero ni modo A veces nos va a hacer el oficio, compadre ¿Continuamos? Era el cuello bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal en callar Su negra mierda Un negre de la Al buitre de la montaña Camino Barra Dejaba a mujeres Con hijos Frente a la tierra Por eso en los libros Frente a la tierra Se la tenían tendencia Recuerdo la noche que lo asesinaron Que me he bebé a su amada Dieciocho descargas de Monster Hunter Sin darle tiempo de nada